¡Bien! Su Biblia abierta por favor en Marcos capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 13 Le repito Marcos capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 13 Para eso tenemos a nuestro hermano Pastor y amigo, nuestro hermano Henry Aldana Dice así la palabra del Señor Evangelio según San Marcos capítulo 1 Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti Vos del que claman el desierto Preparad el camino del Señor en el exacto senda Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén Y eran bautizados por él en el río Jordán Confesando sus pecados Y Juan estaba vestido de pelo de camello Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y comía langosta y miel silvestre Y predicaba diciendo Viene tras mí el que es más poderoso que yo A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado Yo a la verdad os he bautizado con agua Pero él os bautizará con Espíritu Santo Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y luego cuando subía del agua Vio abrirse los cielos Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Y luego el Espíritu le impulsó al desierto Y estuvo allí en el desierto Cuarenta días Y eras tentado por Satanás Y estaba con las fieras Y los ángeles Le servían Soberano Dios del cielo De la tierra Te alabamos, te bendecimos Estos textos sagrados que han sido leídos Y que ahora a través de los labios de mi doctor El doctor Jaime Don Puerta Para todos los cinco continentes Úsalo poderosamente Una palabra de gracia De sabiduría De conocimiento De exhortación Y de arrepentimiento Para los corazones Porque llegan los tiempos De refrigerio de parte del Señor En el nombre de Jesús Mi Señor y Salvador Amén Que toda la gloria sea para el Señor Que bueno mis amados hermanos Que el Evangelio no es un misterio Que no sabemos de donde viene Ni para donde va El Evangelio es algo declarado Es algo amados hermanos Donde nosotros vemos el principio Vemos la continuación Y al final de los tiempos Dice la Escritura Después, oiga bien Después de levantar la iglesia A todos los creyentes alrededor del mundo Un ángel volará por en medio del cielo Predicando el Evangelio eterno Eso que va a ser el ángel En la gran tribulación Para que la gente sepan De lo que se han perdido Es lo que nosotros estamos haciendo hoy Pero cual fue el comienzo De eso se trata En el Evangelio Según San Marcos capítulo 1 De donde vino el Evangelio Es una religión nueva Donde quiera que uno va predicando el Evangelio La religión popular se ha encargado De mal poner a los evangélicos Y de hacer creer a la gente Que esto es del diablo Que esto es una cosa mala Y que el que lee la Biblia Se vuelve loco Pues yo quiero decirle Que el que lee la Biblia No se vuelve loco Al contrario El que lee la Biblia Se pone cada vez más derecho Más cuerdo Se convierte en una persona útil En una persona agradable Si ayer es una persona indeseable Que andaba borracho en cuatro patas Caminando como un gorila Tirado en las aceras Cuando la persona obedece al Evangelio Y esto es algo muy grande La Biblia dice Si el justo con dificultad se salva ¿A dónde aparecerán aquellos Que no obedezcan Al Evangelio de Jesucristo? Hermano, esto es algo serio Pero es algo serio de verdad Jesucristo cuando terminó su trabajo en la tierra Y él andaba, era predicando el Evangelio Él no predicaba religión Porque el Evangelio no es una religión El Evangelio es el amor de Dios Al alcance de todos El Evangelio es el poder de Dios Para transformar tu vida Si antes eras un caos Tu vida era un infierno El poder de Dios te convierte En un pedacito de cielo Esto es el Evangelio El Evangelio es Si ibas en picada de cabeza Para el infierno Ya estabas tocando fondo El Evangelio es que el Señor Te cambia de rumbo Arrepentirse es detenerse del mal camino Dar, convertirse Es dar la media vuelta Y empezar a caminar En la paz del Señor En el gozo del Espíritu Santo Esto es el Evangelio Pero ¿Cómo comenzó el Evangelio, hermano Puerta? Aquí lo tiene Evangelio según San Marco Marco Era el más joven de todos los apóstoles Marco se emocionaba Cuando veía los milagros de Jesús Por eso El Evangelio San Marco Está lleno de milagros Los jóvenes que quieran ser predicadores Deberían meterse de cabeza Dentro del Evangelio según San Marco Porque el Evangelio según San Marco Está rico Muy abundante Muy nutrido De los testimonios De los milagros Que hizo Jesucristo En apenas tres años de ministerio Jesucristo no vivió 120 años como Moisés No Jesucristo Su ministerio fueron tres años De 30 a 33 años Cuando cumplió 30 años Lo bautizó Juan Y a los 33 años Fue colgado en el madero Por mis pecados Por tus pecados Por los pecados del mundo En tres años Preparó a un grupo de discípulos Y los envió a predicar A todas las naciones Esos predicadores Nunca regresaron atrás Ellos murieron en el camino Pero la luz del mundo Sigue resplandeciendo Y sigue alumbrando En todas las naciones Porque Jesucristo No es un fracasado Es el único Rey de reyes Y Señor de señores Que no tiene espada Que no tiene cañones No tiene tanques de guerra No tiene aviones Pero su ejército Es el ejército Más grande Que hay en todo el universo Y esos soldados Somos nosotros Los creyentes Peleamos la batalla De la fe No peleamos Con garrotes Ni con fusiles Sino con la palabra Del Señor Con el poder Del Espíritu Santo Echando fuera Los demonios Sanando a los enfermos Predicando el arrepentimiento Presentando el reino De los cielos Aleluya De eso se trata Amados hermanos Aquí en el Evangelio Según San Marcos Versículo 1 Dice Dígalo conmigo Cielito Dígalo conmigo Diga Principio del Evangelio De Jesucristo Principio del Evangelio De Jesucristo Hijo de Dios Hijo de Dios O sea que El Evangelio No lo trajeron Los americanos El Evangelio No lo trajeron Los colombianos El Evangelio No lo trajeron Los guanareños El principio Del Evangelio Es Jesucristo Aleluya El Hijo de Dios Por eso debemos Amar el Evangelio Porque el Evangelio Es de Dios Y lo trajo No lo trajo El ángel Gabriel No lo trajo El ángel Miguel Lo trajo Jesucristo Jesucristo El Hijo de Dios Como dice el versículo 2 Como está escrito En Isaías El profeta He aquí yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual preparará Tu camino Delante de ti Gloria a Dios Así como está Profetizado En el libro De Isaías Fue profetizado He aquí Yo envío Mi mensajero Delante de tu rostro Delante de tu faz Yo Estoy enviando Mi mensajero Ese mensajero Fue Juan El Bautista Oiga Esto es la profecía Setecientos Años Antes de que Jesucristo Viniera a este mundo Ya fue Anunciado Por medio Del profeta Isaías Cuando dijo Dígalo conmigo He aquí He aquí Yo envío Mi mensajero Yo envío Mi mensajero Delante de tu faz Delante de tu faz El cual preparará El camino El cual preparará El camino Delante de ti Delante de ti Mi pregunta es esta Vino alguien preparando El camino del Señor Llamado Juan el Bautista Vino o no vino 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 Versículo 3 Diga conmigo Vos del que clama En el desierto Vos del que clama En el desierto Preparate el camino Del Señor Preparate el camino Del Señor Enderezad su senda Enderezad su senda Esta es la profecía Que dijo Isaías 700 años Antes del nacimiento De Cristo Él anunció A un precursor Que iba a venir Preparando el camino Del salvador Del mundo Y todo se cumplió Gracias a Dios Amados hermanos Dios no miente Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Que se arrepienta Versículo 3 Diga conmigo Vos del que clama En el desierto Vos del que clama En el desierto Quien es el que clama En el desierto Diga conmigo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Por medio De su siervo Por medio De su siervo Comenzando Por medio De los profetas Comenzando Por medio Continuando Con Juan el Bautista Continuando Con Juan el Bautista Vos del que clama En el desierto Vos del que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Preparad el camino Del Señor Enderezad su senda Enderezad su senda Nosotros debemos Preparar el camino Del Señor ¿Cómo podemos Preparar el camino Del Señor? Predicando el Evangelio Amén Para que la gente Se arrepienta Para que la gente Deje el pecado Amén Para que la gente Deje la maldad Amén Para que los padres No abandonen A sus hijos Para que los hijos Se sujeten A sus padres Para que la esposa Ame a su marido Lo respete Coopere con él Que no le deje Toda la carga El hombre A la mujer Ni la mujer Al hombre Que no se contradigan Que cuando papá Dice no Es no Cuando mamá Dice no Es no Que padre Y madre Trabajen Juntos Esto es El principio Del Evangelio Y esto es Preparar El camino Del Señor Diga conmigo Bautizaba Juan en el desierto Bautizaba Juan en el desierto ¿Por qué Bautizaba Juan en el desierto Si en el desierto No hay agua Pues si hay agua Por allí Allí pasa El río Jordán El río Jordán Amados Hermanos Serpentea En el desierto De Judea Allí en el desierto De Judea Allí pasa El río Jordán Al lado De Jericó Allí pasa El río Jordán Entre Entre la tierra Santa Y Jordania Allí está El río Jordán Que los separa Como frontera Y salían a él Quienes salían Oiga Quienes salían Para encontrarse Con Juan el Bautista En el versículo 5 Toda la provincia De Judea Y todos Los de Jerusalén Y eran bautizados Por él En el río Jordán ¿Cuál era El mensaje De Jesucristo? Que la gente Se sentían Atraídos Se sentían Motivados Cuando la Biblia Dice en el versículo 3 Vos del que clama En el desierto Preparate el camino Del Señor Enderezad su senda Bautizaba Juan En el desierto Y predicaba Diciendo Predicaba El bautismo De la Arrepentimiento Para perdón De los pecados Si una persona No se arrepiente ¿Cómo va a recibir El perdón De los pecados? Imagínese Que un hijo Suyo Hace una cosa Mala Y sin arrepentirse Usted le dice Bueno Yo te perdono Ale está diciendo Sígalo haciendo Si usted lo perdona Antes de arrepentirse Usted le está diciendo Que el arrepentimiento No tiene importancia Que él puede seguir Haciéndolo malo Y que A usted no le da No le No le interesa No le importa Usted lo está perdonando Usted lo está consintiendo A que ese muchacho Vaya De mal en peor Por eso El mensaje De Juan El bautista Era un mensaje De arrepentimiento Concientizando A la gente Que tenían Que arrepentirse A él Le hacían Pregunta A él Le decían Los soldados ¿Qué tenemos Nosotros que hacer Para arrepentirnos? Conformense Con su paga No estén Extorsionando A nadie No estén Explotando El cargo Y usted Porque es un soldado Un policía Un guardia nacional Y está en la alcabala Usted va A practicar El soborno Y A detener Los vehículos Para sacar Provecho Usted no debe Hacer eso Porque Dios Lo está viendo El consejo De Juan Para los Soldados Era Conformense Con su paga No me Extorsionen A nadie Y Los que tenían Posesiones Les decía Si usted tiene Dos vestidos Dele uno Al que no tiene Y si usted Tiene que comer Dele comida Al que no tiene Comida A cada uno Amados hermanos Le daba su receta Le daba su fórmula Para que caminara Derecho Delante Del Señor Dice la Biblia Que salían A él Toda la provincia De Judea Y todos Los de Jerusalén Y eran Bautizados Por él En el río Jordán Confesando Que era lo que Confesaban Mi Juan Sus pecados Confesando Sus pecados Parece mentira Amados hermanos Pero la gente Necesita Que se les predique La verdad Que se les diga La verdad Que si usted anda En un camino De adulterio Que alguien le diga Que usted No está haciendo Lo bueno Que por ese camino Usted no va a llegar Al reino De los cielos Que usted se va A quemar En el infierno Que usted se va A perder Es necesario Mis amados hermanos Que nosotros Ayudemos A la gente Predicándoles El evangelio Sencillo Pero completo El evangelio De Jesucristo Juan el Bautista Les hablaba La verdad No les escondía El propósito De Dios A lo malo Como le decía A lo malo Hermano Henry Malo A lo malo Le decía Malo El rey El rey Herodes Estaba viviendo Con su cuñada Que hizo Juan el Bautista Cuando lo tuvo Cerquita A tiro De escopeta Que le dijo Juan el Bautista A ese rey Herodes Que estaba Viviendo Con su cuñada Hermano Clemente Que le dijo Juan el Bautista Le dijo No te es lícito Tener a tu cuñada Por mujer No te es lícito Estar viviendo Con la mujer De tu hermano Hay gente Amados hermanos Que se lavan Las manos En el plato Como Pilato Si viene Juan Bimba Lo revientan A palo Ah pero si viene El que viene Por allá Que tiene Un buen cargo Entonces andan De rodillas Esperando la ofrendita No señor Su alma De él Vale más Que todas Las ofrendas Del mundo Óigalo bien Su alma De él Vale más Que todas Las ofrendas Del mundo Y Dios Te va a pedir Cuenta Porque Dios Nos ha puesto Como atalaya El atalaya Es un vigilante El atalaya Es una persona Que ve el mal Ve el peligro Y tiene que advertirlo Porque si no Advierte El peligro La Biblia dice Que el pecador Morirá por su pecado Pero su sangre Será sobre tu cabeza Ah pero si usted Amonesta el pecado Y la persona Y la persona No se arrepiente Y no deja De hacerlo malo Él morirá Por su pecado Pero su sangre No será demandada De tu mano Como atalaya Como anunciador Como el vigilante Tú tienes Que advertir El pecado Y amonestar Y tienes Con mucho amor Que decirle A la gente Deje el camino Malo Y tome el camino Bueno Que se llama Jesucristo Jesucristo Dijo yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Sino por mí Usted tiene que enseñarle A la gente Que no son los ídolos No son los dioses Muertos No son los muñecos Los que sanan A los enfermos Los que ayudan A la buena suerte Si Dios Te ha bendecido Tú debes mostrarle Gratitud al Señor No a los ídolos No a los muñecos No estar prendiéndole vela A supuestas ánimas benditas A supuestos espíritus De sabana No Usted tiene que enseñar La verdad Conforme al Evangelio Por eso la importancia Tan grande De que nosotros Los padres Compartamos La palabra de Dios La Biblia Con nuestros hijos El más grande Tesoro Que usted puede llevar A su casa No es una moto De último modelo La más potente Del mundo No es un vehículo De paquete Lo más grande Que puedes llevar A tu casa No es mucha ropa Muchos muebles Esas cosas Esas cosas son necesarias Pero lo más importante En la casa No es un mercado Grande Que se pierda La comida Lo más importante En tu casa Es llevar Una Biblia La palabra De Dios Que la gente Que la gente Reciban La palabra Del Señor Que tus hijos Conozcan El Evangelio De Jesucristo Y si ellos Reciben La palabra De Dios Ellos no van a ser Un problema Social Esos hijos No van a caer En una cárcel No van a caer En las drogas No van a caer En la prostitución No van a andar Robando No van a andar Matando No van a ser Un problema Social Si tu los educas En la palabra De Dios Van a ser Unos muchachos Modelos Donde quiera Que vaya La gente Los va a amar La gente Va a querer Ser amigo De tus hijos La gente Te van a ver Como una persona Honorable Porque tu estas Obedeciendo A la palabra De Dios La gente No es tonta La gente Sabe Quien vive El Evangelio Y quien lo predica De los labios Hacia afuera En Israel Al charlatán Lo llaman Paca Paca Dicen Este es un Paca Paca Y ellos Le hacen a la mano Así Así Le hacen a la mano Así Esto significa Ese es un Paca Paca Nosotros No debemos ser Charlatanes Nosotros debemos ser Gente íntegra Que vivimos Lo que estamos Predicando Y predicamos La palabra Del Creador Si esto hacemos Amados hermanos Ganaremos No solamente Buen nombre Delante de los hombres Sino también Delante de nuestro Padre Celestial Diga conmigo El versículo 5 Salían A él Salían A él Toda la provincia De Judea Toda la provincia De Judea Y todos De Jerusalén Y todos De Jerusalén Eran bautizados En el río Jordán Y eran bautizados En el río Jordán Como eran Bautizados En el río Jordán Confesando Sus pecados Confesando Sus pecados No eran Niñitos Que los metían Al río Y los volvían A sacar No eran Niñitos Que le echaban Una pelotica De sal En la boca Y le hacían Una cruz En la frente Con saliva No Venían Hombres Y mujeres Confesando Sus pecados En ninguna Parte de la Biblia Aparece Juan el Bautista Bautizando A los niños De pecho No Se bautizaban Hombres Y mujeres Pecadores Como yo Pecadores Como tú Mi Juan Pecadores Como usted Cielito Pecadores Como usted Cielote En cualquier Parte del mundo Los pecadores Se arrepentían Obedecían Al evangelio Que estaba Predicando Y ellos Amados hermanos Confesando Sus pecados Eran bautizados En el río Jordán Permita Dios Que esta palabra Se nos meta En el alma Y que dejemos Amados hermanos De estar cometiendo Ese gran Sacrilegio Llevando niños Para hacer Simulacro De bautismo El bautismo Significa Sumergir Meter la gente Dentro del agua Pero tiene Primero Que confesar Sus pecados Y dar Muestra De arrepentimiento Si esto Hacemos El evangelio Seguirá Llenando La tierra El evangelio Seguirá Siendo conocido En todas Las naciones Aleluya Estás de acuerdo Mi cielito Amén Tremenda explicación De la palabra Del señor Para aprender Aprender Esos consejos Que nos da Nuestro pastor Nuestro hermano Puerta A la luz De la escritura La biblia Dice que si alguno Hable Hable conforme La escritura Si alguno Administre Administre conforme El poder Que Dios da Basta ya De engaños De la gente Está metiéndose En la cabeza Está bautizando Niños pequeños No señor Esto venían Confesando Sus pecados Venían de toda Judea Venían de toda Jerusalén Dos ciudades Conmovidas Porque había Una persona En el desierto Quizás no muy agradable Porque Porque no está en la ciudad Pero Dios lo mandó Para el desierto Y la gente Iban allí Y sabe que lo que se conseguían Cuando llegaban Allí al desierto Se conseguían Con un profeta De Dios Llamado Juan Y oiga lo que dice Versículo 6 Y Juan estaba vestido De pelo de camello Y tenía un cinto De cuero Alrededor de sus lomos Y comía Langosta Y miel silvestre Ya la noticia Se regó En el desierto Hay un hombre Que está vestido Con Tiene pelo de camello ¿Qué pelo de camello? Y tiene un cinto De cuero Alrededor de él La gente Se fija En todo lo que nosotros Hacemos Nosotros no podemos Ser paca paca Porque donde salimos La gente nos está viendo La gente decía Ese hombre Se viste de esta manera Mire Por eso cuando nos ven Con el uniforme Que hace como 30 años Nos lo dio Dios El Cristo sana La gente dice Ahí va uno del Cristo sana Va vestido de azul Con su pata Lozita azul Su colbatica Esos son los de puerta Esos son los Cristo sana La gente nos reconoce Y cuando la gente Llegaba Lo que venían de Judea Lo que venían de Jerusalén Y veían aquel vestido Con piel de camello Ese es el hombre Ese es el hombre Inconfundible Para que aprendamos Que aún en la forma De nosotros vestirnos Como mujeres Y como hombres Damos testimonio Aún con lo que nosotros Comemos El marco Detalla tanto Y dice Que era lo que comía Langosta Cuando usted me está oyendo De langosta No piense que era Langosta Que acostumbramos a comer Porque En ese tiempo La ley No lo permitía O la ley No lo permitía Langosta era creo que Una especie De árbol Algarroba Algarroba Y miel silvestre La gente se fija En uno Como se viste Y la gente se fija En uno Como uno come Que usted llegó Un pastor Llegó Se sentó allí Y de una vez No comía nada No, no Los que nos conocemos Al Señor Sabemos que primero Tenemos que darle Gracias a Dios Y pedir Por los que no tienen Nada que comer La gente de Judea La gente de Jerusalén Notaron todas esas cosas Aquel hombre En el desierto Pero viene lo más importante Que dice el versículo 7 Juan Estaba Predicando Y dice Y predicaba Diciendo Tenía un mensaje Tenía algo Que decirle A aquellas personas En el versículo 7 De Marcos Capítulo 1 Dice Y predicaba Diciendo Juan Viene tras mí El que es más Poderoso que yo A quien no soy digno De desatar Encorvado La correa De su calzado Que bueno es cuando Nosotros damos El mensaje Como toca Ustedes me sienten Sienten a mí Como ya tenía más de 400 años Que no se había hablado De la palabra de Dios Aparece ese hombre La gente oye En ese verbo Encendido Arrepentido Hacer las cosas buenas Vuelvanse a Dios Y aquella gente Sentía en el corazón Algo que les cambiaba Sentía que se le encendían Las orejas Sentían cosquillas Ahí estaba Juan Ahí estaba Juan Y la gente decía Ese hombre Ese hombre Ese hombre cuando habla Yo siento una presencia Rara Yo siento deseo Y salían corriendo Y confesaban Su pecado Yo era un brujo Yo era brujo Practicaba la brujería Yo era homosexual Yo ellos practicaba El sexo oculto Yo mi esposa mía Yo te traicionaba Yo tenía otra mujer Y él venía Yo quiero confesar Mis pecados Mire que Que debo hacer Para ser salvo Juan predicaba Estaba ungido Del poder de Dios Y Juan predicaba La gente de Judea venía La gente de Jerusalén Un avivamiento total Un hombre en el desierto Un hombre que la gente le decía Es poderoso Pero cuando él predicaba Él decía Ustedes creen que yo soy poderoso Ustedes no están viendo Absolutamente nada Porque viene detrás de mí Detrás de mí Uno que es más poderoso Y ese Juan el Bautista Estaba cumpliendo con su misión Hoy no es Juan el Bautista No somos nosotros Somos nosotros Hermanos puertas A todos los predicadores Que le decimos a la gente Viene uno Viene uno Que viene de arriba Él viene en una nube Y todo ojo le verá Y todo ojo le verá Viene Rey de Reyes Y Señor Todos se arrepentían Todos eran bautizados por Juan Porque Juan les hablaba Que venía alguien Dígame si ese que habla Me siento yo que me sacudo Que me dan ganas de correr Y confieso su pecado Cuando venga ese que viene Detrás de él Ese hombre que viene Y que es tan poderoso Mis hermanos Mis amados hermanos Juan no se agarraba La gloria para él Él venía a predicar Sabía cuál era su misión Y cuando aquí se sanan Los enfermos La gloria no es para El hermano puerta La gloria no es para Los pastores La gloria no es para Los matutinos Si no El hermano puerta